La tarde de este lunes, la Secretaría de Seguridad Pública a través del personal de Fuerza Civil detuvo en flagrancia a Enrique Armando N. por el presunto delito de acoso sexual en agravio de una mujer en hechos registrados en el Boulevard Miguel Alemán, en la colonia Playa Hermosa, en la ciudad de Boca del Río. Derivado de un reporte a la línea de emergencia 911, se implementó un operativo de búsqueda y localización que permitió ubicar a los menores en la colonia Ferrocarrilera, en la capital del estado. Conforme al protocolo correspondiente, los menores fueron resguardados y puestos a disposición de la autoridad competente para brindar la atención conforme la ley. Solo en México, botargas de Cristo, Oaxaca, vayan a un funeral. El material que se ha difundido masivamente ha causado todo tipo de reacciones, desde quienes se molestan por ver la alegría con la que en México se despide a los seres queridos hasta las aclaratorias de que cada familia viva su duelo a su estilo. Recio mató este martes un nuevo récord de muertes por coronavirus, mientras el rápido crecimiento de los contagios aumenta la presión sobre el sistema de salud del país. El grupo de trabajo gubernamental reportó mil quince... La Llama Olímpica fue entregada este martes en Atenas a los organizadores de los Juegos de Invierno Beijing 2022, antes de viajar a China, el vicepresidente del comité de organización considera que la llama olímpica llevará paz y amistad a China. Este miércoles inicia el juicio de Karim Benzema, futbolista francés que está acusado de la complicidad en un plan de extorsión a su compañero Mathieu Balbuena y que se expone a una condena de hasta cinco años de prisión. Qatar se ha preparado por más de diez años para el mundial, el cual ya es una realidad. A pesar de que se retrasó por la pandemia, este ha impulsado diferentes alojamientos para todo tipo de presupuestos y de viajeros. El mundo según Mafalda, la exposición interactiva es una exhibición creada desde el 2007 en homenaje a Quino. Ha recorrido Argentina, Chile, Brasil, Colombia y es la primera vez que su criador la muestra a México.